La presencia del cuerpo policíaco en las colonias y juntas auxiliares del municipio de Atlixco se ve reflejada en los operativos que se llevan a cabo. Además, con la entrada del gobierno de AMLO, el Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería se unen a las labores policiales con el fin de resguardar la integridad de los habitantes. Así lo comenta Jorge Gómez, director de Seguridad Pública del municipio de Atlixco. Eso es lo que estamos haciendo, estamos haciendo presencia, estamos haciendo recorridos, estamos haciendo operativos en conjunto con el Ejército, con la Policía Estatal y con la Policía Federal. Va a ser permanente, a raíz de que tomó posesión el presidente de la República, mandó un destacamento al arco de seguridad de la Policía Militar y también de Gendarmería. Estamos trabajando en coordinación con ellos, estamos haciendo acciones para vigilar nuestro territorio. Nosotros tenemos todavía 146 elementos, estamos por ingresar más, pero todo depende de número uno que pase en su examen de control y confianza. Ese es el requisito principal, ya mandamos un bloque, en estas fechas vamos a mandar otro bloque de examen de control y confianza y a ver qué resultados obtenemos. Ya que se obtiene un examen de control y confianza aprobado, todavía faltan seis meses de capacitación. Asimismo con la disminución del 20% del recurso destinado al Fortasec, el cual es un subsidio que se otorga a los municipios para el fortalecimiento de los temas de seguridad, así como la evaluación de control de confianza de los elementos operativos, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y la mejora de condiciones laborales y su equipamiento, el director de seguridad menciona que se trabajará en orden para ajustar las necesidades sin descuidar sus responsabilidades. Hubo reducciones en el presupuesto, reducciones considerables, tan solo en el programa Fortasec que se reduce en un 20%, si el municipio de Atlixco estaba recibiendo 10 millones, esto significa que nos van a dar 8 y hay que ajustar, hay que ajustar qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos surge y pues trabajar con lo que tenemos. Gracias. Gracias.